Solo pienso en ti Me doy un buen baño, me rosa el agua y pienso en ti Sin tu compañía, la noche es fría, pienso en ti Para nostarte ayer y no la puedo solucir Yo te extraño tanto que ya no aguanto estar sin ti Pienso en ti a la hora del día Cuando el sol me acaricia, pienso en ti Yo pienso en ti cuando cae la lluvia Y a la luz de la luna, pienso en ti Yo pienso en ti, pienso en ti Dejo en las estrellas, camino solo pienso en ti Soy como un fantasma, flotando en una nube gris Con mi pena al hombro, ya suéltame, déjame Yo pienso en ti cada hora del día Cuando el sol me acaricia, pienso en ti Yo pienso en ti, cuando cae la lluvia Y a la luz de la luna, pienso en ti Yo pienso en ti, pienso en ti Yo pienso en ti, pienso en ti Cada hora del día, cuando el sol me acaricia, pienso en ti Yo pienso en ti, cuando cae la lluvia Y a la luz de la luna, pienso en ti Yo pienso en ti, pienso en ti Yo pienso en ti, pienso en ti Pienso Pienso